En Escuela de Lenguaje Alun Suyay, nos caracterizamos por contar con profesionales calificados, capaces de entregar valores cristianos. Nos enfocamos en brindar una asistencia integral a las necesidades educativas especiales, de carácter transitorio de niñas y niños que tienen algún trastorno específico del lenguaje. Para más información, ven a visitarnos directamente a Bombero Carlos Escobar 145, Padre Las Casas, Temuco. ¡Te esperamos! ¡Gracias!